¿Quién es el autor de la frase, pienso, luego insisto? ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? ¿Qué sustancia es absorbida por las plantas y expirada por los animales? Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos a The Angel Vlogs. Y el día de hoy salimos a las calles de Ciudad Juárez y específicamente vamos a ir a buscar a las personas trabajadoras de esta ciudad. Y me encuentro justamente en una gasolinera Pemex. Y vamos a hacerle las preguntas de cultura general para saber qué tanto conocimiento tienen, tanto de información básica como información general que cualquier otra persona pudo haber conocido. Entonces, sin más amigos, acompáñenme para ver cómo nos va con estas personas que se encuentran trabajando el día de hoy. Estamos con Esteban y le vamos a regalar 50 pesos por cada pregunta que nos responda bien, ¿vale? Tiene la opción de responder cuatro preguntas y por cada una buena le vamos a dar 50 pesos. Vamos con la primera. ¿Quién es el autor de la frase, pienso, luego, insisto? Inciso A, Platón. Inciso B, Galileo Galilei. Inciso C, René Descartes. Inciso D, Sócrates. Platón. ¿Seguro? Segurísimo. ¿No quiere cambiar el video? No. No. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia? Inciso A, El Señor de los Anillos. Inciso B, Don Cucote de la Mancha. Inciso C, El Principito. Inciso D, Cien Años de Soledad. Inciso E, Audición. La B. La B. Don Cucote de la Mancha. ¿Seguro? Sí. Segurísimo. No quiere cambiar el video. Sí. Una buena. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Yuri Gagarin, Charles Conrad o Nile Harknessy? Ah, el parido de la luna. Ah, sufrí. Te niego, ¿eh? Según la leyenda de la fundación de Roma, ¿Quién amamantó a los gemelos Rómulo y René? Inciso A, una cabra, B, una vaca, C, una oveja o D, una loja. No, de ella no lo vamos. Oye, anda con tu modo. Vamos. Que nos responde bien por cada pregunta buena van a ser 50 pesos. Vamos. Primera pregunta. ¿Qué sustancia es absorbida por las plantas y expirada por los animales? Inciso A, oxígeno. Inciso B, litrógeno. Inciso C. ¿Nitrato de sodio o inciso D, dióxido de carbón? ¿Clátero? ¿Oxígeno? ¿Seguro? ¿Clátero? ¿Segurísimo? ¿Clátero? No, dióxido de carbón. Vamos con la segunda pregunta. Esta es en primaria, ¿eh? ¿Cuáles son las partes de una fracción? Inciso A, número y denominado. Inciso B, numerador y denominador. Inciso C, superior e inferior. ¿Clátero? ¿Nomerador y denominador? Sí. ¿Seguro? ¿Segurísimo? Así se ve. ¡Curátero! ¡Ah, estamos! ¡Curátero! La última y nos vamos. ¿En qué periodo de la prehistoria fue descubierto el juego? Inciso A, neolítico. Inciso B, paleolítico. Inciso C, quedar de piedra. ¿Con C? ¿Quedar de piedra? ¡Segurísimo! Sí, carnal. ¿Estamos con esa? ¿Nos quedamos con esa? ¡Ah, ese es el paleolítico! ¡Ah! ¿A quién se le atribuye la frase, solo sé que no sé nada? Inciso A, Aristóteles. No se va a desoplar, ¿eh? Inciso B, Sócocles. Inciso C, Salomón. O inciso D, Sócrates. ¡Ah! ¡Aristóteles! ¿Segura? ¡Segurísimo! Tienes que aparente ya. ¿Cuál es el país más grande y más pequeño del mundo? A, Rusia y Vaticano. B, China y Nauru. C, Canadá y Mónaco. O D, Estados Unidos y Mánaco. ¿Está bien? ¿Segura? ¡Segurísima! Rusia y el Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? ¡Estoy bien, pues! No, no dije nada. ¿Cuántos decimales tiene el número pi? Inciso A, 2. Inciso B, 100. Inciso C, infinitos. O inciso D, mil. ¿No? ¿Dos? No. ¿Dos, perdón? ¿Segura? No. No sé, pregunto. ¿Segura? No. ¿Por qué te lo salieron? ¡Ah! Muy bien, amigos, pues hasta aquí la primera parte de este video. Esperen la segunda parte la siguiente semana. Si les gustó este tipo de contenido, dejen su comentario en la cajita de comentarios para seguir apoyando a toda la gente trabajadora de esta bella ciudad, Juárez. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video y que se queden al final de los demás videos. No se les olvide suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos como Del Ángel Vlogs en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. ¡Suscríbete!